Tenemos otro tipo especial de botones y en especial de icon buttons que es el icon toggle button. Un botón que puede tener dos estados, checked y unchecked, y en función de eso mostrar un icono u otro o mostrar el icono de un color o de otro, en realidad es totalmente configurable para que hagamos lo que necesitamos. En este caso vamos a hacer el típico icono del corazón de marcar como favorito o desmarcarlo utilizando un icon toggle button. Para ello haremos icon toggle button, que tenemos la opción de checked y unchecked change. Esto ya lo hemos visto en otros sitios y te voy a dejar también un vídeo aquí sobre el estado en JPEG Compose para que entiendas que es esto, que no es más que una elevación de estado o state hoisting para que este componente sea stateless y el estado se lo tenemos que dar desde fuera. Así que vamos a crearnos aquí un val checked by remember mutable state of. En ese vídeo también podrás entender que es todo esto de remember y de mutable state, así que te recomiendo que le eches un vistazo si no lo conoces. Esto debería ser var para poder modificarlo. Y esto va a ser un mutable state de booleanos. En el checked utilizaremos esta variable y en el unchecked change haremos checked igual a it. Es el valor que nos llega en este unchecked change. Aquí podemos tener simplemente un icono donde el image vector utilice el check. If checked mostrará, vamos a poner esta null, si está chequeado mostrará icons.default.favorite border y si no icons.default.favorite. Vamos a poner esto en varias líneas para que se vea mejor. Y simplemente con esto, cuando lo ejecutemos, podremos hacer clic sobre él y cambiar el estado. Quizá esto para que tenga más sentido cuando esté a false debería mostrar el favorite border y sin embargo cuando esté a true mostrar el favorite. Pero bueno, esto ya serían detalles de implementación. Así por defecto aparece desactivado y cuando hacemos clic en él se activa. ¿Qué ventajas tiene utilizar un icon toggle button sobre un icon button normal? Pues si nos fijamos aquí, esto le está dando información al sistema de accesibilidad indicando que esto va a ser un componente de tipo checkbox, es decir, que se puede marcar y desmarcar. Le va a indicar también en el sistema si está activo o inactivo. Y por tanto, si no, tenemos que implementar eso nosotros y el sistema de accesibilidad funcionará mucho mejor de forma automática. Así que nada, con esto cubrimos otro componente de Jetpack Compose que probablemente no conocías. Si quieres seguir aprendiendo más, suscríbete aquí. Aquí vas a encontrar el siguiente vídeo sobre el glosario y aquí un vídeo donde puedes aprender Jetpack Compose desde cero basado en un ejemplo. ¡Nos vemos en el siguiente!